5 vamos a leer algunos versículos De estos interesantes capítulos El capítulo que leemos esta noche más bien es el capítulo número 5 Capítulo número 5 del verso número 12 en adelante Versículo número 12 Leemos capítulo número 5 y también parte del capítulo número 6 Que dice de la manera siguiente verso número 11 Capítulo 5 versículo 11 de 2 Corintios dice Conociendo pues el temor del Señor Persuadimos a los hombres Pero a Dios le es manifiesto lo que somos Y espero que también lo sea a vuestras conciencias No nos recomendamos pues otra vez a vosotros Si no os damos ocasión de gloriarnos por nosotros Para que tengáis con qué responder a los que se glorían En las apariencias y no en el corazón Porque si estamos locos es para Dios Y si somos cuerdos es para vosotros Porque el amor de Cristo nos constriñe Pensando en esto o esto Que si uno murió por todos luego todos murieron Y por todos murió para que los que viven Ya no vivan para sí Sino para aquel que murió y resucitó por ellos De manera que nosotros de aquí en adelante A nadie conocemos según la carne Y aún si a Cristo conocimos según la carne Ya no lo conocemos así De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Y todo esto proviene de Dios Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo Y nos dio el ministerio de la reconciliación Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo No tomándole en cuenta a los hombres sus pecados Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación Así que somos embajadores en nombre de Cristo Como si Dios rogase por medio de nosotros Os rogamos en nombre de Cristo Reconciliados con Dios Al que no conoció pecado Por nosotros lo hizo pecado Para que nosotros fuésemos hechos justicia De Dios en él Así pues nosotros como colaboradores suyos Os exhortamos también a que no recibáis en vano La gracia de Dios Porque dice en tiempo aceptable te he oído Y en día de salvación te he socorrido He aquí ahora el tiempo aceptable He aquí ahora el día de salvación No damos a nadie en ninguna ocasión de tropiezo Para que nuestro ministerio no sea vituperado Antes bien nos recomendamos en todo como ministro de Dios En mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo, en amor sincero, en palabras de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra Por honra y por deshonra Por mala fama y por buena fama Como engañadores pero veraces Como desconocidos pero bien conocidos Como moribundos mas aquí vivimos Como castigados mas no muertos Como entristecidos mas siempre gozosos Como pobres mas enriqueciendo a muchos Como no teniendo nada mas poseyéndolo todo Nuestra boca se ha abierto a vosotros o corintios Nuestro corazón se ha ensanchado No estáis estrechos en nosotros Pero si sois estrechos en vuestro propio corazón Pues para corresponder del mismo modo Como a hijos hablo Ensanchados también vosotros Amén Deja la bondad de sentarse Esta noche quisiéramos hacer una breve oración Vamos a orar Padre nuestro que estás en los cielos Te damos gracias oh Dios por poder adorarte Y gracias también por el privilegio De estar esta noche congregados Rogamos precioso Espíritu Santo Que hables a nuestras vidas A ti Señor la gloria y la honra Desde ahora y para siempre Digan todos amén Hemos leído de este capítulo 5 Y del capítulo número 6 De segunda de corintios Esta porción de la biblia que Yo diría de alguna manera que No es tan fácil de entender De qué se está hablando No sé si ustedes tuvieran que Explicar estos capítulos De qué nos hablarían esta noche No sé si no es tan fácil Si no se tiene como una idea general De todo lo que ocurría en este momento Quisiera señalar principalmente Un hecho que aquí se No solamente se expresa Sino un hecho que es trascendental En la vida cristiana Yo diría como fundamento de la vida cristiana Que es precisamente Habla aquí la biblia de reconciliación Pareciera que aquí hay como Como un ejemplo de la vida del apóstol Pablo por un lado y por otro Las circunstancias que se estaban dando Dentro de la iglesia de Corinto Yo diría en relación a la aceptación Del ministerio de Pablo Uno, uno, uno piensa muchas veces Que el ejercer el ministerio Es un asunto sencillo Y es un asunto que puede Fácilmente uno predicar y ya estuvo Pero en realidad Más que, que una, una predica Como que la idea principal Es como llegar a A tener una, una relación No solamente con Dios Sino como que es necesario Que haya una buena relación Entre, entre la misma iglesia Y su mismo, su mismo ministerio Es decir como que hay necesidad De un reconocimiento absoluto De, de la, de la vida Del ministerio O la vida que ejerce El ministro y el ministerio Es decir que Toda, toda la epístola O mucho de la epístola De los corintios Pablo trata de, de hacer ver Que él es como tan apóstol Como lo fueron los demás Si ustedes leen alguna vez Esta epístola y la anterior Encontrarán que Pablo Inclusive defiende su ministerio Y dice que él es apóstol Que vio al Señor Y trata de, de hacer entender A la iglesia Este, este asunto De, de su apostolado Entonces en ese, en ese afán De, de querer asentar La vida del ministerio Pablo al mismo tiempo Habla del valor De la reconciliación Y quisiéramos brevemente Hablar algo con eso Con respecto al valor De la reconciliación Es algo interesante Señalar que toda la Biblia Desde el libro del Génesis Del capítulo número 3 Del libro del Génesis Habla de la reconciliación Tal vez ustedes recordarán El capítulo 3 Es donde está la caída Del hombre Adán y Eva Pero desde ahí Se habla que la simiente De la mujer Heriría en la cabeza A la serpiente Y luego Se crearía O se abriría El paso a A la reconciliación Posteriormente Cuando uno, uno ve Todo lo que es Las historias del libro Del Génesis Y principalmente Una de las historias Que es Bueno Muchas de las historias Principalmente quizás La de Jacob y Esaú No sé si recuerdan La historia de Jacob Y Esaú Pero es una batalla Que se libra Entre ellos Por la reconciliación Es decir que Costó que Esaú y Jacob Tuvieran una buena Una buena relación Si uno analiza La, la Diría yo La vida No sólo de Jacob Sino de Esaú Uno mira Cuán difícil fue Ese hecho De que se abrazaran Se besaran Y quedaran Reconciliados Pero toda la Biblia Desde Como digo El capítulo 3 De Génesis Y luego Todas las historias Incluyendo la de José Encontramos nosotros Que José También logra Una reconciliación Con quien Quien recuerda Con quien Con sus hermanos Sus hermanos La historia de José Es una historia De reconciliación Es decir que Los hermanos Lo venden Los hermanos Lo traicionan Dios De una manera Extraordinaria Lo protege Y a la final José es el Elemento Reconciliador Ahora cuando Nosotros vemos Toda esa historia No solamente Del Génesis Sino Pasamos al siguiente Libro que es El Éxodo Encontramos nosotros Principalmente Principalmente Lo que es El Cordero En los días De Moisés De la Pascua Cuando Se ofrece El Cordero Por la Reconciliación Del pueblo Antes De la liberación De ellos Del pueblo Del pueblo Hebreo De la Esclavitud De Egipto Encontramos Nosotros Que ese Cordero No solamente Era sacrificado En esa oportunidad Sino que Posteriormente Todos los días Se sacrificaba Un Cordero A las 6 De la mañana Y a las 6 De la tarde Cubría uno Todo el día Y el otro Toda la noche Es decir que Toda la Biblia Habla de ese Valor De la reconciliación Después De que el hombre Se precipitó En el mal Se precipitó En el pecado Se precipitó A la esclavitud Se precipitó Al odio A la violencia Encontramos Nosotros La acción De Dios Para Reconciliar Todo el libro Del Levítico Todo el libro Del Levítico Es un libro Que habla Solamente De la ley Ceremonial O sea De las leyes Sacerdotales Y de las diferentes Ofrendas Que habían De ser Realizadas Las ofrendas Todas ellas Tenían una Una vocación De reconciliación La Biblia Habla del capítulo Si ustedes lo leen Alguna vez El libro Del Levítico Del capítulo 3 El capítulo 4 El capítulo 5 Habla inclusive Diciendo Si el sacerdote Hubiera pecado Ofrecerá por su pecado Tal y cual Sacrificio Y si alguno Del pueblo Hubiera pecado Ofrecerá Por su Por su pecado Tal Tal ofrenda O sea Que todas Las ofrendas Del libro Del Levítico Tienen la La intención De una Reconciliación Todos los Todos los libros Después La escritura Misma Después Del Levítico Llegan Los números Y luego Hay historias Extraordinarias En el Deuteronomio De batallas Y de Guerras Y de Situaciones Que se dieron Para que Israel Pudiera Gozar De una De un beneficio Pero que ese Beneficio Estaría Basado En la Reconciliación Cuando uno Lee Inclusive Los Libros De Los libros Históricos Y los libros Poéticos Como los Salmos Y los libros Como Samuel Como Samuel Y todos Esos Los reyes Encontramos Historias Fascinantes También De ese De ese Valor De la Reconciliación Las historias De De los Reyes Y la historia Principalmente Ustedes recordarán De David El rey David Historias Extraordinarias También Donde se habla De una Reconciliación Hay salmos Famosísimos De David Como el 32 El 51 Que hablan De De esa De esa Gracia Que le fue Dada Mediante La reconciliación En verdad La reconciliación Es lo más Lo más Grandioso Que hay Principalmente Cuando se Logra O se Establece Entre Dios Y los Hombres Y todo El programa De Dios Va dirigido Para Pasar Por alto Como dice Aquí la Escritura Pasar Por alto Los pecados De los Hombres Y llevarlos A una Reconciliación Yo cuando pienso En la Reconciliación Saben como Me lo imagino Me lo imagino Como una Represa Bloqueada O una Represa Cerrada Y cuando Se reconcilia Como abrir Las compuertas Y que vuelve A fluir La vida A favor De los que Abren las Compuertas O sea La Reconciliación Con Dios Es como Como una Apertura A una Dimensión De gracia De paz De seguridad De victoria De tranquilidad Que no se puede Lograr Si no Se hermanos Se procede A la Reconciliación La Biblia Habla De De Reconciliación En todas En todas Las páginas Como les digo Y todos los libros Y todas las historias Y la de David La de los reyes Quizás Más Conocidas Historias Extraordinarias Como la de Acab O la de Manasés Historias Increíbles En donde Se hundieron En el pecado Hasta lo más Profundo Y luego Clamaron A Dios Y fueron Recibidos A misericordia Y no solamente Fueron recibidos A misericordia Sino que Dice la Biblia En el caso Específico De Manasés Dice la Biblia Que Manasés Fue Devuelto A su trono Después De haber sido Lo peor De lo peor De lo peor De lo peor Dios Perdona Y Dios Levanta La vida De aquel hombre Queridos hermanos Más o menos De eso es lo que Pablo está tratando De hablar Del valor De la reconciliación Y eso es En esencia Eso es el evangelio El evangelio No es No es Condenación Ustedes saben Saben que cuando Aquellos discípulos Se acuerdan Dijeron maestro Quieres que hagamos Descender fuego Sobre todos esos Que no te quieren recibir El Señor Les dijo Ustedes no saben De qué De qué espíritu Son El hijo Del hombre No ha venido A perder Las almas Ha venido A salvar Las almas O sea que el evangelio Es perdón El evangelio Es reconciliación El evangelio Es gracia El evangelio Es bondad Misericordia El evangelio Es bueno Lo que Pablo Dice en el Verso 17 Nueva Criatura Pablo dice De modo Que si alguno Está en Cristo Es nueva Es nueva Criatura Lo interesante De todo esto Es no solamente El hecho De Yo diría La exhortación Que Pablo Hace Para recibir Esa gracia Porque dice En tiempo Aceptable Te he oído Y dice Luego dice Aquí la Escritura Dice En día De salvación Te he Socorrido Y luego Y luego Dice Aquí Ahora El tiempo Aceptable Para proceder A una Reconciliación Pero no Tanto El hecho Que Pablo Estaba tratando De que De que En un sentido Ellos se muevan A reconciliar Sino que Acepten El hecho De lo que Es en sí El mensaje Del evangelio Sin embargo No solamente Encontramos En los salmos Y toda La historia De Samuel Y los reyes Encontramos El hecho De la Reconciliación Sino Tal vez Lo que Es Majestuoso Ustedes Recordarán El capítulo 53 De Isaías Cuando Dice La biblia Pero Jehová Quiso cargarle A él Con el pecado Nuestro Y luego Inmediatamente Cargado El Señor Con el pecado Nuestro Entonces viene La reconciliación Entre Dios Y los hombres En la biblia Cuando habla Del pacto Del nuevo pacto Que Dios hará Con la casa De Israel En el libro De Jeremías Dice la biblia Y este es el nuevo Pacto que haré Con ellos Nunca más Me acordaré De sus pecados Y nunca más Me acordaré De sus rebeliones Cuando uno lee Los hebreos La epístola De los hebreos En la epístola De los hebreos Dice Con una sola ofrenda Hizo perfectos Para siempre A los santificados Es decir Que ha sido Tan efectiva La operación De Dios A favor De la vida De los hombres En ese esfuerzo Por reconciliarlos Que en verdad La vida Del hombre Es trasladada De una posición De enemistad A una posición De comunión Y de vida Abundante Todo eso Está reflejado En los milagros De Cristo Que eran ciegos Y ahora ven Que no caminaban Y ahora caminan Que eran leprosos Y ahora ya no son leprosos Ese es precisamente El milagro De la reconciliación Ese es el milagro Extraordinario Que se produce En la vida humana Llevándolo a un nivel Que jamás el hombre Lo soñó El apóstol Pablo En esta misma epístola Los corintios Dice cosas Que ojo no vio Y cosas que no han subido En el corazón del hombre Son las cosas Que Dios ha preparado Para los que le aman Pero eso Por supuesto Como producto De Del sacrificio Por un lado De Cristo Pero como hermanos Como producto De la reconciliación Misma Que se efectúa Mediante La operación De Cristo A favor nuestro Ahora en el caso De en el caso Particular aquí De Pablo Pareciera que está Tratando de que No hayan Desacuerdos Entre Entre él Y la iglesia Como también Para los que han estudiado La epístola A Filimón También se trata De que no hayan Desaveniencias Entre Filimón Y Onésimo Que es Pablo Intercediendo Por Onésimo Para que todo lo que Lo malo que hizo Onésimo Dice ponlo a mi cuenta Yo te lo pagaré Pero lo importante Era que Onésimo Y Filimón Llegaran a un nivel De reconciliación Ahora Igual Pablo Inicialmente Está tratando De hacer ver Que él Hermanos Al proponer La reconciliación O enseñar La reconciliación A favor de la iglesia Está él Como un ejemplo En primer lugar Como un ejemplo De De un De un hombre Que ha Alcanzado La reconciliación O ha alcanzado Ese nivel Para luego Proponerlo A los demás Y aquí quizás Es importante Señalar esto Como que Como que Dentro del momento Que vivimos Como iglesia En esta tierra Como que Como que La iglesia misma O el liderazgo De la iglesia Es muy cuestionado En relación Si en verdad La iglesia Y su liderazgo Es un Es un ente Es un Es un referente Verdadero De reconciliación Como que Si de verdad Nosotros ahora Que proponemos Al mundo Una reconciliación Y que un perdón Y que se reconcilie Con Dios Nosotros mismos En verdad Hemos llegado A ese nivel De De novedad De vida O de reconciliación O si nosotros Mismos No hemos llegado A ese nivel Estaba Oyendo La lectura De un libro Y curiosamente Que Dice que Pusieron un pastor En una ciudad De Inglaterra Y entonces Pusieron a un joven Y la iglesia Se dio cuenta Que el joven No era convertido El pastor Que habían puesto No era convertido Es decir Que se empezaron A dar cuenta Que el pastor No era convertido Y entonces La iglesia No pidió Que lo cambiaran Sino que Dice que Empezaron a orar Intensamente Para que su pastor Se convirtiera Yo no sé Si hoy Tendríamos que hacer Lo mismo Nosotros Es decir Orar Por todo ese montón De pastores Que a saber Si son convertidos O ustedes Orar por mí Y orar Por todos Los hermanitos Para ver Si en realidad Nosotros Llegamos a A tener Como valores Genuinos De una Conversión Hoy se sospecha De la conversión De nosotros Porque Como dice La carta De Filimón Cuando habla De Onésimo Dice Pablo Oiga lo que dice Dice Pablo Dice A Onésimo Le dice Lo engendré En mis prisiones Así dice Pablo Lo engendré En mis prisiones Y ahora Nos es útil A ti Y a mí Pero La base De la transformación La base De aquel cambio Era precisamente Que eran Genuinamente Engendrados Genuinamente Hijos de Dios Y como que Aquí Pablo Lo que trata De hacer Ver que Él En verdad Era un hombre De Dios Era un hombre Que en verdad No estaba Fingiendo Como otros Sino que Era un Personaje Que se Gloriaba En la Transformación Que Dios Había hecho En su vida Dice Dice aquí No nos Recomendamos Pues otra Vez a Vosotros Si no Os damos Ocasión De gloriarnos Por nosotros Para que Tengáis Con qué Responder A los Que se Glorían En las Apariencias Y no En el Corazón Aquí Pablo Está tratando De De Reconciliarse De alguna Manera Con la Iglesia Al mismo Tiempo Enseñando El principio De la Reconciliación Pero Como Que Era un Elemento Ahí Extraño En medio De ellos Como Que Habían Quienes Se Gloriaban En la Apariencia Y no En la Transformación Más Profunda En este Caso Es bien Interesante Que la Biblia Dice En Corintios También Aquí En esta Segunda En el Capítulo 13 Y Versículo Número 5 Dice Que Nos Provemos A Nosotros Mismos Si Estamos En la Fe Que Nos Hagamos Un Examen Si Verdaderamente Nosotros Somos Cristianos El Que No Tiene Un Cambio No Es Cristiano El Que No Tiene Un Cambio De Vida No Es Cristiano Por ejemplo Si Ustedes Dicen Yo Soy Enojado Me Gusta El Guaro Me Gusta Aquí Me Gusta Allá Entonces Usted No Es Cristiano Váyase Es 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 Tiene Nada Que Hacer Aunque Usted Se Se Haga El Creyente No Tiene Valor Parece Que Es Importantísimo El Hecho De Que Nosotros Ahora Entendamos Que El Valor Esencial De La Vida Cristiana Fue La Reconciliación Y Como Producto De La Reconciliación La Vida Nueva O El Cambio Pablo Dice Aquí Para Que Ustedes Tengan De Que Gloriarse En Los Que Se Glorían En Las Apariencias Porque Yo Entiendo Que Cristo Murió Dice Para Que Los Que Viven Ya No Vivan Para Sí Sino Vivan Para Aquel Que Murió Por Ellos Y Luego Es Donde Señala El Verso 17 Donde Dice De Modo Que Si Alguno Está En Cristo Es Nueva Criatura La Reconciliación Es Sinónimo De Que De Nueva Vida Reconciliación Es Nueva Vida Si No Hay Reconciliación No Hay Nueva Vida Si No Hay Nueva Vida Que En Lo Que No Hay Reconciliación La Reconciliación Trae Nueva Vida Y Ese Es El Elemento Vital Esencial De Toda La Biblia Que Nosotros Podamos Reconciliarnos Con Dios El Salmo Es Bellísimo El Salmo 32 Dice Mientras Calle Mis Huesos Se Envejecieron Pero Luego Dice Pero Clamé A Dios Y Entonces Hubo Una Transformación Cuando Él Se Reconcilia Con Dios Esto Es Esencial La Iglesia De Corinto Tuvo Siempre Como Una Aversión A Pablo De Tal Manera Que Fíjense Hermanos Que Pablo No 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 Recibía Ofrendas De La Iglesia De Corinto Él No Recibía Él No Recibía Ofrendas Él Decía No 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 Yo No Quiero Nada No Me Den Nada Él Prefería No No Tocar La Bolsa De Los Hermanos Es decir Que Él Se Había Negado A Recibir Al Grado De Negarse A Eso Era Porque En realidad No Quería Causar Ningún Malestar En Ellos Sino Que Pudieran Llegar A Tener Un Nivel De Relación Reconciliado Reconciliado Y entonces Dice Y nos Encargó A nosotros La palabra De la Reconciliación A mí me llamaba la atención este hecho que si el elemento base de la vida cristiana es la reconciliación Dios a nosotros seamos ministros o no nos ha de alguna manera delegado la palabra de la reconciliación con los demás pero debió haber habido un efecto primero en nosotros para poder llevar la reconciliación a otros Y por eso es que a veces es difícil este hecho de la evangelización y de esto que uno hable a todo el mundo porque uno mismo a veces ya no está disfrutando el hecho de la reconciliación Sino que uno ya la reconciliación con Dios o la comunión con Dios ya no la ve tan esencial de tanto valor y entonces pareciera que la boca se le cierra a uno y ya no tiene nada que decirle al mundo Porque el mundo pareciera estar viviendo mejor que nosotros estamos yendo un predicador uno de estos días que me mandaron un videito ahí al teléfono Y él decía los impíos son los que tienen los aviones los impíos son los que tienen los carros yo ya estoy cansado decía él Como cansado de que de ser pobre cansado de es ridículo es decir que mientras uno no haya aterrizado en el hecho de lo que significó y de lo que significa la reconciliación Uno mismo no puede ni comunicar las verdades de Dios porque uno mismo no vive en esa dimensión Recuerdan ustedes a Felipe cuando le dijo a Natanael llevó a Natanael a Cristo recuerdan y entonces le dijo hemos hallado igual al Cristo Ven, ven, ven y ve le dijo ven y ve vamos Felipe le dijo de Nazaret puede salir algo bueno y le dijo, le dijo Felipe vamos velo por ti mismo Es decir que él estaba en la vivencia de la reconciliación de la relación con Dios y ahora llevaba a Natanael Para que pudiera también conocer el valor de la reconciliación pareciera que es aquí donde nosotros necesitamos como ahondar más en lo que significa esta reconciliación Si nosotros ya vivimos dentro del marco de la reconciliación con Dios mediante la ofrenda de Cristo Debemos de vivir una vida ultra maravillosa ya no, no una vida que esté en el subnivel, un nivel debajo de, del estándar, debajo de, de lo más normal de la vida Ya no, ya no sino que vivir en esa riqueza Pablo habla y asegura diciendo que por medio de Cristo nosotros fuimos reconciliados Pablo asegura que nos fue dado el ministerio de la reconciliación y entonces es el momento para que nosotros Por un lado fíjense si no hemos recibido la reconciliación, el perdón, la gracia entonces hoy es el momento para buscarla Pero si nosotros nos llamamos cristianos entonces es el momento para, para disfrutarla, para vivirla No, no puedo sino pensar en el hermano del hijo pródigo no se recuerdan el hermano del hijo pródigo adentro de la casa Que nunca se fue al mundo, nunca se fue a malgastar lo que tenía, nunca pidió su herencia pero adentro él se sentía un miserable Adentro en la relación con el padre ese sentido miserable y cuando vio al hermano netamente reconciliado Y la fiesta que se produjo a causa de su reconciliación el mismo sintió como, como envidia y recelo Porque el hijo que se había ido a malgastar lo todo ahora estaba en el disfrute pleno y el padre y todo el mundo En el disfrute pleno de la reconciliación Él tenía resentimientos estando en la casa del padre, no disfrutaba de ni un cabrito, él no tenía absolutamente nada A causa de que o había olvidado la gracia que le fue dada por un lado o era como ese pastor de Londres Que no era creyente pero ejercía un ministerio Es decir que uno puede ser religioso pero no puede necesariamente estar en el disfrute de la vida cristiana Porque no, no llega a saborear esa grandeza de la reconciliación Por eso ahora aquí termina diciendo Pablo hoy es el día aceptable Hoy es el día de salvación debe de haber una reconciliación He aquí ahora el día de salvación Ahora el día cuando se puede transformar lo que, lo que es en sí esta, esta vida tal vez nosotros hemos estado En una sequedad o hemos estado aún siendo cristianos viviendo en un subnivel Yo no entiendo realmente como la vida de un creyente puede sentirse mal, sentirse triste, sentirse que todo le sale mal Y que nadie lo quiere y que yo no lo entiendo, yo todavía no lo entiendo Y ustedes lo entienden o no entienden ustedes porque una vida se va a sentir así Se va, se va a sentir a alguien mal cuando tiene abierto el cielo Entonces ahora si para el cielo está abierto debiera de estar abierto igualmente para, para, para nuestro hermano, nuestro prójimo Que no haya barreras ni para el cielo ni que haya barreras entre nosotros Que no haya barreras entre nosotros, que no haya barreras Dice la Biblia en lo que corresponde a vosotros está en paz con todos los hombres Pero dice en lo que corresponde a vosotros Porque lo que los demás por ejemplo que a mí alguien yo le caiga mal a alguien que voy a hacer Yo no puedo hacer nada pero si puedo hacer amable con él, cariñoso con ella, dulce con él, cariñoso con él Es decir no dar motivo para que haya una barrera El tener barreras entre Dios y nosotros es la muerte Tener barreras entre la relación social, humana es la muerte El esposo peleado con la mujer es como es que dice la Biblia Mejor morar en tierra del desierto que con mujer rencillosa e iracunda Pues si, si no se llevan bien Él dice yo me voy de aquí no me importa a dónde Porque la, la, la falta de reconciliación enturbia todo La falta de reconciliación con Dios Seca los huesos, destruye la vida y condena eternamente el alma La falta de reconciliación entre nosotros Destruye la vida No hay paz, no hay tranquilidad, no hay seguridad, no hay nada Y es aquí donde el mensaje esencial del Evangelio Vuelvo a repetirlo es la reconciliación desde Génesis 1 hasta el libro de Apocalipsis Y el mensaje de la reconciliación entre nosotros Es determinante para la estabilidad y la tranquilidad Uno solo se ve a las personas, bueno ya uno a veces ha visto mucha gente Y uno solo ve a las personas o las oye uno ya sabe que está mal Algo tiene este, tiene una espina clavada en alguna parte Porque ya se le mira incómodo, se le mira que siempre está protestando por todo Alega por todo, relincha por todo Entonces ya sabe uno algo le está pasando Pero no es a los demás Soy yo que debiera de reestablecer mi relación con Dios Y restablecer mi relación con los demás Solo voy a terminar con esto La iglesia de los corintos les costó mucho esto de reconciliarse con Pablo Porque es difícil, Pablo aparece como apóstol posteriormente Y les costó a los corintios Pero Pablo insiste en la reconciliación Y les hace ver Que él está abierto a la reconciliación Y que tiene evidencia de que es un hombre convertido Un hombre de Dios Y que está abierto a la reconciliación Entonces les dice Vosotros también debéis abriros a la reconciliación Queridos hermanos La base de toda esta vida que se predica Que se enseña Es la reconciliación Es tener buena relación con Dios Y buena relación entre nosotros Si nosotros lográramos ese nivel de reconciliación Lograremos un nivel de estabilidad único Nosotros no vamos a A nosotros no vamos a tomar pastillas para dormir No vamos a tomar calmantes No vamos a No vamos a Se nos va a secar la lengua Y que se nos va a grietar No, no Que vamos a padecer de los nervios Tampoco Nosotros vamos a vivir una vida maravillosa Quienes son los que necesitan esta Como esta paz Los que no están reconciliados Ellos son los que Los que no están reconciliados Esos 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 tienen Es tres Y es cuatro Y es cinco Y es seis Tienen de todo Están ansiosos Viven en una En una completa ansiedad Toda su vida Es una desgracia Pero cuando uno está reconciliado No hay nada Ustedes como están Están reconciliados con Dios Más les vale hermanitos Ahora vienen las otras preguntas Y reconciliados con los demás Ustedes son Pero Son criados de todos los demás hermanos Si o no No se los creo Pero por no ser Una persona totalmente abierta Y accesible Es que El diablo nos arandea Y nosotros empezamos a ver visiones No de Dios Sino del diablo Sueñan que están matando al hermano En realidad El momento es ahora Hoy es el día oportuno Para que nosotros podamos Reconciliarnos Y mientras no haya Reconciliación No hay esperanza De De una vida tranquila La mayoría de los que estamos aquí O quizás todos Un día Creímos en Cristo Jesús Dicen amén o no Se acuerdan Que pasó Cuando conocieron a Cristo Un cambio Una cosa maravillosa Lo que pasa Que en el transcurso De los días Nosotros nos empezamos A llenar de Bolsas otra vez Y bultos arriba E intrigas Y cosas De basura Correctamente Y entonces ya nos cuesta Caminar Y nos cuesta ver bien Porque tenemos Hasta tierra en los ojos Entonces ha llegado El momento para Terminar Terminar Con Con toda barrera Entre Dios Y nosotros Y terminar Con toda barrera Entre Entre nuestro prójimo Y nosotros Si nosotros Quitamos Toda barrera No habrá Vida Más Maravillosa Que la suya Y si no la quita Va a tener que ser Un perfecto Hipócrita Porque tiene que fingir Que tiene una buena relación Con Dios Y tiene que fingir Que se lleva bien Con todos los hermanos Entonces es el momento Para quitar Toda barrera Y pedirle al Señor Que nos ayude Vamos a orar Incline su rostro Padre nuestro Que estás en los cielos Te damos gracias Porque podemos Señor Reflexionar Sobre la reconciliación La operación Que tú hiciste Para nuestra reconciliación En Cristo Jesús Gracias por ese sacrificio Y gracias Señor Porque nos enseñas También Al sacrificio Que nosotros Debemos de hacer Para gozar De la reconciliación Con otros Ayúdanos a vivir En ese nivel Maravilloso De paz De tranquilidad Y de seguridad Que ofrece La reconciliación A ti Dios la gloria Bendice A cada hermana A cada hermano Cada vida Y ayúdanos A vivir En una reconciliación Perfecta Gracias Señor En Cristo Jesús Nuestro Señor En el nombre de Jesús Aleluya Gracias Señor Digamos gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús En la cruz Diste tu vida En la cruz Diste tu vida Te entregaste Todo allí Vida eterna Regalaste Al morir Por tu sangre Tengo entrada Ante el trono Celestial Vuelta En la cruz Entre ti Ante ti Para darte Las gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Gracias, gracias muchas gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús Aleluya ¿Cómo es que dice la Biblia? en el Salmo dice bienaventurados aquellos cuyas transgresiones fueron perdonadas Es una bienaventuranza o sea que uno perdonado entra a un nivel de maravilla, de paz, de gloria Esta noche antes de finalizar queremos terminar recogiendo nuestras ofrendas y dando algunos anuncios Mis hermanos que trajeron su ofrenda especial Gracias por ver el video